Música Ven, 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 ven Dale un consuelo a mi alma y un alivio a mi dolor Dale un consuelo a mi alma y un alivio a mi dolor Traigo perdida la calma, voy sufriendo por tu amor Traigo perdida la calma, voy sufriendo por tu amor Ay que dolor, si vieras como vivo, si me matas tu olvido, me niegas tu amor Ay que dolor, si vieras como vivo, si me matas tu olvido, me niegas tu amor Vente pa' acá mamacita, ya seas allá, vente pa' acá Mario Gatón, saludo a Macatia, a Jocelyn y a Junior Ahora le teclas, échale Ven, 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 devuélveme la quietud Ven, 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 que ya me estoy acabando Ven, 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 devuélveme la quietud Ven, 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 que ya me estoy acabando Ven, 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 y si me muero penando Ven, 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 la culpa la tienes tu Ven, 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 y si me muero penando Ven, 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 la culpa la tienes tu Ay que dolor, si vieras como vivo, si me matas tu olvido, me niegas tu amor Ay que dolor, si vieras como vivo, si me matas tu olvido, me niegas tu amor Ayayayayayayayayayayayay, zapatean el paisano Así como zapatean a Danely Mendoza y Felipe Heredia Si señor Ay Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Gracias.